Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta Ni el dinero ni el amor Y neteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ya se me dicen donde voy Ay, 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 ay Ay, 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 amor Ay, mi morena De mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Hago al viento lo mejor También el tequila blanco Por su tal me la acabó Ay, 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 ay Ay, 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 mi amor Ay, mi morena De mi corazón Uy, uh, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me gusta tomar mis copas, hago ardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón, ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Gracias por ver el video.